¡Gracias! 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 La vida espera yo te la di, por eso no queda la que la tiene, los mil recuerdos que yo te di. Si te tienes o no quieres, que no lo quieres, no te lo sé, cuando lo hagas la fiesta de ti, de los discrebros que yo te di, que estás alejante de mí, cuando te recorre y cortas, a esta vista te repetirás, las que te vengan de mí. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la linea, este es un cambio de equipo y estamos súper contentos, aquí nos lo pasamos muy bien. Ahora para todos ustedes vamos a gastar un paso doble, que se llama En el Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Bien! Nos dijeron en su día que si podíamos hacer uno me deja la línea y nosotros lo hemos hecho. El dono simpático, el dono simpático que es lo que nos pega. ¿Se acuerdan ustedes del programa que te tienes a grabar? El grueso que decía veo, veo, tal y igual. Hemos preparado veo, veo, con la A, con la B, con la C, hasta la Z, ¿sabes? Los páginos no tenemos tiempo. Vamos a hacer nada más que la A y la B. La B, la B, la B, la B, la B. Veo, veo, que ve una cosita, y qué cosita es. Empieza con la A, ¿qué será, qué será, qué será? A una amiga mía, en la plaza de la iglesia, al lado de la inmaculada, donde está la tanda de la que hay práctica. Eso sí, 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 eso sí, 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 eso sí Por la A se escribe a moto, por la A se escribe a radio, por la A se escribe A mi amiga mía, por mi joyera de guapa De la casa de la iglesia, de la espaculada Y la tapa de la febracia Veo, veo, bebe, una cosita, y qué cosita es Empieza por la B, que seré, que seré, que seré Bañadores La playa de la batonera estaba ahí, llevó tiempo No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 no es así La playa estaba desierta, y cómo quiere querer Si estamos en pleno invierno para alguno ya creer Vamos a cantar, vamos a continuar la actuación haciendo dos dejanos Esta de la tuna tiene el honor de contar con muchos compositores Y entonces vamos a cantar dos canciones que son composición de nuestro Lo ilustre, más o menos lo mismo Esta aquí presentamos La primera de ellas La primera de ellas se llama De tu boca es un triple homenaje Un homenaje a la canción que define a la tuna Que está abelito, la recaudación de él por la ETA Que define también el amor que tenemos por esta institución Y a todas las generaciones que la integran Que tenemos que representar a nosotros Y por supuesto, y como siempre a la mujer Que es el verdadero rey cutín Y lo que hace que estamos aquí para todos La segunda, la segunda canción A lo otro lado del río Porque nosotros somos la tuna de Triana La tuna que está en la marcha contra él Entonces, es algo que también deja en nuestro ADN El ser una tuna distinta Una tuna que esperamos que le guste a todos Y así que en el marco incomparable de la ciudad de la línea Para todos ustedes, la tuna B ¡Está soltado! ¡Sí! 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 Soy la fuerza y la ilusión, el que sigue creciendo la aventura y la segura y la pasión. Soy la luz de que vio, el niño que más besa y que descubre, no es el amor de mi canción. Soy la luz de que vio, el hijo de esperanza, una promesa de pasión. De tu boca, amén, clave, de tu boca, mósita, clave. De tu boca, amén, clave, de tu boca, mósita, clave. Si tú me la haces también, yo te regalo mi amor. ¡Ese es el que voy! ¡Ese es el que voy, el niño que más besa y que descubre, no es el amor de mi canción! ¡Ese es el que voy, el niño que más besa y que descubre, no es el que voy, el niño que más besa y que descubre. ¡Ese es el que voy, el niño que más besa y que descubre, no es el que voy, el niño que más besa y que descubre. ¡Ese es el que voy, el niño que más besa y que descubre, no es el que voy, el niño que más besa y que descubre. ¡Vamos a citar también el cambio! ¡Vamos a citar! 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 ¡Vamos a citar!